¡Jajaja! Y da igual quien juegues, da igual que posición, da igual todo Así que lo voy a hacer desde la posición de carry Evidentemente no soy el AD carry mejor del mundo, ya lo sabéis Vamos, mucho más lejos de eso Pero bueno, aún así, porque me lo habéis pedido, yo lo voy a jugar Y aparte, voy a encontrar un Akali Con lo cual, vamos a hablar de Akali, sinceramente Están aquí hablando estos, los rusillos Que bueno, que aquí ya no hay ningún ruso, aquí son todos europeos ya, la mayoría Pero bueno, da igual Que vamos a hablar eso de Akali, jugamos contra Akali, no en línea, pero sí en el equipo Y vamos a dedicarnos a anularla Y hablaremos del campeón, de lo que me parece el rework y demás Aunque ya lo he comentado en directos Pero bueno, igualmente para que quede reflejado en un vídeo que cogen bastante más visitas Este tío quiere hablar conmigo después del juego Pues nada, que me cuente su vida No pasa nada, ahora vamos a concentrarnos, ya no voy a contestar más Entonces, lo que digo, la nueva Akali Es básicamente, es un campeón que en el early es un poquito más débil Bajo mi punto de vista que la antigua Akali Pierde potencial de burst en los primeros niveles Pero a cambio es muchísimo más versátil A nivel visual, evidentemente el avance es como de 800 millones ¿Vale? Es muchísimo mejor Y bueno, ya está Me voy a concentrar en farmear Siempre que no tengamos que las quitear Intentar pegar a los campeones enemigos ¿Vale? Si podemos Aunque el rango de Miss Fortune no es el mejor rango de carry del juego De tirador, mejor dicho, del juego ¿Vale? Pero bueno, vamos a ir poco a poco Ahí 6 de 6, venga, poco a poco chicos Al farmeito rico Esa leona, ya sabéis Cuidar mucho el posicionamiento es importante Y Malphite siempre juega por delante de nosotros En general, me siento como mal Vamos a ver aquí, ya no me dejan farmear Me siento como mal Hablando de... Haciendo didáctica de AD carry Porque soy malísimo Me considero malísimo jugando carry ¿Vale? Y bueno, lo vais a ver Aunque llevo 11 de 11 12 de 12 Creedme que no es mi mejor rol ¿Vale? Lo que pasa es que como más o menos puse a jugar este juego Parece que juego bien todo Pero realmente es el peor rol Entonces no me siento cómodo Pero bueno, igualmente vamos a explicar Y eso Bueno, las runas que llevo Antes de empezar a hablar de Akali y demás Es que estoy un poco más concentrado en el farmeo esta vez Voy con Cometa Arcano Con Miss Fortune Llevo la banda de maná Vale, no he fallado el gordete Perfecto Llevo Trascendencia Llevo Pirolaser ¿Ok? Como estáis viendo al lado de la carita de Miss Fortune Es muy importante llevar A ver, un momento Vale, aquí hay que abusar El focus lo hemos hecho a Leona Porque estaba gratis Pero realmente el focus siempre debe ser el carry Ya sabéis Muy bien Curamos a este tío ¿Vale? Vamos a ver si sacamos la doble Eh... A ver, Lux si viene o qué ¿Está ahí? ¿Está gratis? ¿Lux solo tiene que venir? Eh... Lux no sé qué hace, tío De verdad Es una lástima porque Me cuesta mucho más grabar una Miss Fortune Que un campeón rollo Urgot O Yori como el de Kaiser Vale Y sinceramente Eh... Estoy como más pendiente de que me salga bien la cosa ¿Vale? Bueno El... El hecho de tener que hacer esto Va a hacer que me vaya Me tenga que ir a base Con lo cual voy a perder un poquito de farm En Lerly y demás ¿Vale? No va a ser la partida donde mejor farmé yo Pero bueno Aún así Vale Entonces decía De secundarias Llevamos golpe bajo Siempre con Miss Fortune Ya que podemos abusar de su daño con nuestra E ¿Vale? Vamos a crear muchos slows Y por tanto mucho daño Mucho daño verdadero extra Así que ya sabéis, chicos Golpe bajo Runa casi imprescindible con Miss Fortune Y los globos oculares Es lo que yo suelo elegir ¿Vale? A ver si llego a coger esta oleadita Sobre todo por la experiencia Me da igual perder el farmeo Pero sobre todo por la experiencia Y nada Con Miss Fortune Trabajaremos letalidad A mí me gusta hacer Los dos primeros ítems Mi secuencia favorita Vale Ahí por querer dar He fallado un minion Vamos a ver esto Aquí podría hablar De la estrategia 2-1-7 ¿Vale? Los minions gordos Es que no Eso lo voy a hacer en otra En otra partida ¿Vale? Vale Perfecto ¡Oh! Ahí he fallado el movimiento Mierda Y luego el El miss shot Pues nada Ya estoy fuera Ya he fallado esta oleada Fijaos que la tenía toda encaminada Eh bueno Lo que estaba diciendo Básicamente eso Con Akali Trabajaremos letalidad A mí me gusta trabajar Hay varias maneras de trabajarla ¿Vale? Pero me gusta trabajar Si puedo Es decir Ya sabéis La psicología del primer back Y tal Si es posible Trabajaría Eh... Vale No había visto a Kain Vamos a ver con el slow Fijaos la Q Como entra chicos Vamos a sacar aquí más partido ¿Eh? Vale KS de nuestro support Porque ya estaba muerto No sé por qué ha hecho eso Pero bueno Este Kain Vale Está bien realmente Está bien Yo me voy a seguir farmeando A ver Ahora es en 2 contra 3 Pero no tenemos cooldowns Hay que tener cuidado Vale El slow warwick Realmente si le atacan Podemos matar más ¿Eh? Estamos por encima realmente Yo con los básicos ¡Eh! Que se me va Un básico más Un básico más Vale Perfecto Y ahora el Lux se ha rotado Falla la jaula No pasa nada Vale Está fuera con el ignite Y 3-0-3 En el minuto 5 Está bastante bien Me va a permitir hacer una buena didáctica ¿Vale? Empezar bien una partida siempre ayuda Hay que ser realistas Chicos ¿Vale? Yo no engaño a nadie Y eso Bueno lo que decía Mi manera Mi secuencia favorita Para wildear mis fortunes Con estas runas Y luego trabajar Si encima me quita minions este Entonces tengo un problema Porque ya de por sí Farmeo mal de tirador Y luego trabajar El dractar Primer ítem Después El El youmu Y una vez que he hecho youmu Me hago cuchilla negra Y ahí conseguimos El punto snowball De mis fortunes Se consigue ahí Vale Dractar youmu Cuchilla negra En ese momento Mis fortunes Es brutal Y ahí es cuando Hay que ganar la partida Luego a partir de ahí Buildaremos ítems situacionales Las botas de attack speed Evidentemente son muy chulas Pero muchas veces no podremos hacerlas Vale Así que tenemos que tener cuidado Y ya vais viendo Como golpe bajo Nos ha hecho 123 de daño verdadero Lo cual está muy bien Para el Digamos el early que tenemos Es demasiado temprano Vale Para ese daño Entonces bueno Vamos a seguir trabajando Y ahora vamos a hablar un poco Sobre Akali Vale Que ya la vamos a empezar a encontrar A partir de ahora Bueno todavía no Pero vamos que Aparecerá en la partida Entonces básicamente Akali Contra campeones con letalidad Es muy mala Porque su secuencia de buildeo Viene realmente mal Para contrarrestar Campeones con letalidad Entonces es un campeón Que es muy difícil En lo que es El concepto del campeón Vale Vamos a ver Que no quiero fallar los minions Prefiero Prefiero no pegar a los campeones Y acertar los minions Sinceramente Pero luego se me va de las manos Vale Y empieza a farmear realmente mal Entonces Que tiene que hacer una buena Akali Contra un campeón letalidad Pues posicionarse muy bien Entrar, borrar y salir Vale Porque no puede perder el tiempo Vale Ese también Y ese también Perfecto Entonces Tenemos que aprovecharnos de eso El campeón de Akali Es Akali en sí Es un campeón que hay que entender muy bien Como digo Una vez que se ha entendido Se saben trabajar los combos Vale Esta se va por lo menos Se saben trabajar los combos Entonces ya no hay problema ¿Vale? Es un campeón Bastante sencillo Pero hasta que eso ocurre Podemos hacer unas manqueadas enormes ¿Vale? Con Akali Traeré un gameplay de Akali Yo creo que es lo más Lo más adecuado Estoy sin mana aquí realmente No sé por qué está aquí Lux Sinceramente O sea, se puede ir al medio A outfarmear ¿Vale? Realmente Vale Yo estoy sin mana A ver Vamos a ver ¿Qué está ocurriendo aquí? Yo no tengo mana No tengo nada Tenemos el curar Tengo que gastarlo Para salvar la vida de este tío Por tantísimo Saber trabajar el curar ¿Vale? Momento óptimo Hay que aguantarlo Lo máximo posible Chicos ¿Vale? Para baitear Cuando sea necesario Y demás Y nada Aquí estamos farmeando sin mana Intentando gastar La Q por ejemplo Para farmear Cosa que yo hago mucho Y es un error bastante grande ¿Vale? Miss Fortune Hay que cuidar el tema del mana ¿Vale? Porque si se queda sin mana Luego no tiene el combo Para burstear Así que nada Voy a ver si me dejan vaquear Voy a decir a este tío Que tenga Cuidadito Entonces lo que digo Básicamente Si entra mal Esta Akali La vamos a bonsotear Vamos a hacer un truco de magia Chicos Lo que yo llamo El truco de magia Ya sabéis Ahora lo ves Si ahora no lo ves Porque la vamos a borrar Ok Entonces lo pondremos en práctica Y nada Vamos a esperar a que suceda eso Cuando agrupemos y demás Y ahora vamos a seguir trabajando en línea Bueno Como decía Es eso Me parece que pierde burst Pero a cambio De Uno Ganar mucha versatilidad Y luego tener un myth y late game Super brutal Y con el mismo burst Que cualquier Akali ¿Vale? Entonces ya os digo Sinceramente creo que el campeón Ha ganado como 3 millones y medio Vamos a ver Ahí Ay, he fallado la Q Pues nada Suerte Suerte Manuel Eso es lo que pasa realmente ¿Vale? Llevo sin jugar tirador Como medio año Y llego aquí Soy el más manco ¿Vale? Mira Lo fallo todo Vamos a ver Necesito ahora engage Porque tengo todo el daño Realmente ¿Vale? Tengo el dractar Primer punto de power spike Con lo cual Tengo que aprovechar eso Él solo tiene que iniciar Tiene que hacer su labor De frontlane ¿Vale? Tenemos a Warwick Le estáis viendo Donde está posicionado Sigue sin hacer engage Este tío Vale Akali ha sido eliminada Vale No me hace falta que yo suba Ahí me hace el cangrejín Voy a preparar el dragón Ya sabéis Trabajando la toma de objetivos ¿Vale? Siempre que podamos Bueno A ver si mi support viene Porque si no No voy a poder Vale Tengo todo el daño Vamos a ver Muy bien He tirado la R un poco pronto Se me va a flasear A 10 de vida Que putada tío Vale El cangrejo me lo llevo Se me va a flasear A 10 eh Que putada tío Tenía que haber esperado un poco Haberme metido más Y haber metido la R con más ángulo Sinceramente Creo que he fallado ahí yo Malfeite ha apoyado bien Ha llegado un poco tarde Pero ha apoyado bien Sinceramente eh Y hemos preparado el dragón Ya lo habéis visto Con el cangrejín y demás Ahí he fallado Vale Vamos a ver el truco de magia Chicos Ahora la veis Y ahora no la veis Pero no por su humo Sino porque está a 3 de vida Literalmente ¿Vale? A ver Vale Está muerta Vamos a matar también a Leona Vamos a hacernos una doble Ah que me intenta hacer la play Nada Fuera Vale GG Bueno le mata Malfeite Por lo menos Mi flash nadie lo ha visto Chicos nadie lo ha visto ¿Vale? 5-0-4 Y seguimos Podemos tomar primera torre O no Ya está tomada en el top Pues primera torre de bot Y Y después hacer el dragón Por ejemplo ¿Vale? Yo estoy planteando opciones Aquí me gustaría irme a base Pero no creo que me dejen Vamos a ver Si me dejan Sí Vale Perfecto Pues venga Más letalidad De momento Porque estamos Yendo por delante Y no estamos necesitando Buildear otra cosa ¿Vale? No tenemos grandes amenazas En la partida Solo hay que saber posicionarse Y demás ¿Ok? Vale Tenemos todo el mana Y salimos a la línea Pero para hacer línea dragón Y medio por ejemplo ¿Eh? O línea dragón Y heraldo Vale Estos Se equivocan Van a morir No pasa nada realmente Vamos a carrear igual Estamos ya en un punto Chicos 5-0-4 Miss Fortune Fijaos que no estoy farmeando bien Llevo 84 en el 11 Es bastante por debajo Debería estar en 120 Ahora mismo Me encanta este campeón Sinceramente chicos Me encanta Y... Y nada Vale Vamos a ver Cómo gestionamos esto El ping lo he puesto ahí Para ver si Si revelaba a Kali ¿Vale? Para hacer la prueba Sinceramente Es un... Ya sé que es... Lo he puesto mal y todo eso ¿Vale? Pero quería probar Como voy tan por delante Ahora mismo no tengo ese... No tengo ese miedo ¿Vale? Vale Vamos a ver Estoy perdiendo farm aquí Por... Por coger a esta Esta muerta Tengo la R A ver si baiteamos Ahí está la R Nada La he metido fatal Chicos Un like Si creéis que esa es la peor R Que habéis visto en vuestra puta vida Bueno Bueno así Pues eso Hemos agrupado bien y tal Pero la R La tenía que haber metido con ángulo Hacia la pared Y me hubiera hecho una doble Casi seguro ¿Vale? De todas maneras Me ha servido para zonear un poco Así que no ha estado mal del todo 6-0-5 Tiramos objetivo Y iremos a dragón Siempre haciendo las calls de objetivos Chicos Jugáis quien jugáis ¿Vale? Y si sois support Ya sabéis que voy a subir gameplays de support también Fomentando la toma de objetivos constantemente ¿Vale? Fomentando superioridades y tomas de objetivos Control de visión y todo eso Es para eso solamente ¿Vale? Es de cara a la toma de objetivos No controlamos la visión para matar ¿Vale? Eso es un... Es una jugada arriesgada De eso no interesa Vale, tenemos el Geal Estos dos se salen aquí Hay que hacerse dragón Esto es un error lo que han hecho ellos Sinceramente Yo no sé por qué han hecho eso Yo ahora tengo que dejar el dragón O no Pero ahí no se tienen que salir Se quedan en dragón Hacemos dragón Y luego ya pelearemos Vamos a ver cómo solucionamos esto Vale, con el curar Ayudando un poco ahí a Caín Vamos a ver Tenemos daño Pero realmente yo no puedo No puedo quedarme O sea, el tema es que no me puedo quedar A rango de una leona Para pegar ataques básicos Porque me borran ¿Vale? Vale, aquí me va a matar Voy a ver si le mato yo a él también Por lo menos Lo malo es que le voy a dar el shutdown Vale, él está muerto Y yo también Vale Ok Bueno, realmente No es worth Porque se ha llevado el shutdown ¿Vale? Pero no pasa nada Más letalidad Vamos camino de Yomu O bueno, no sé si hacer velocidad Botas de velocidad de ataque ya En vez de esto Pero igual si me voy así, ¿eh? No lo sé O me hago las botas Para más Es que A ver, Miss Fortune Con un poquito de velocidad de ataque Empieza a molar muchísimo ¿Vale? Es muy visual Entonces a mí me Sinceramente me gusta mucho más Venga Vamos a ver Fijaos ya La línea del bot Ha perdido un poco de importancia Aquí en Malphite Se puede farmear esto Y vamos a trabajar la toma de objetivos A la línea del medio Y al dragón ¿Vale? No me importa que el super coja esos minions Porque yo no voy a llegar ¿Vale? Y se perderían en la torre Así que cuando antes se los farmea Antes puede rotar y apoyar acción de toma de objetivos A ver, a ver A Kali Ahora la veis Ahora no la veis Ya está a 10 de vida otra vez Lástima que no la estoy one-soteando Pero se me está quedando eso A nada Al final muere y tal ¿Vale? A ver si a la próxima me sale Ya van dos trucos de magia, ¿eh? Soy un mago, chicos Voy a hacer el cangrejo ¿Vale? Ahora ya sabéis Hay que considerar los cangrejos Como objetivos De baja prioridad Pero objetivos, ¿vale? Porque dan mucha experiencia Mucho oro Y ayudan a controlar La toma de objetivos De los De los pues cercanos A su posición ¿Vale? Y nada Voy a hacer un poco Modo split pusher Esto no deberíamos hacerlo Con Miss Fortune Pero hay que decir Que Miss Fortune Splitea muy bien Gracias a su W ¿Vale? Con la secuencia de maxeo Ya la estáis viendo ¿Vale? La Q priorizando Luego la W Luego la E Eso sería lo suyo Voy a hacerme otra oleada Ya que están ahí Liándose en el medio Vale, perfecto No está tan mal, ¿eh? No estoy Pensaba yo que iba a jugar Bastante peor Miss Fortune Y la verdad es que No se me está dando tan mal O sea Voy súper por debajo En farm Pero es por una cuestión También hemos tenido que rotar La partida ha sido muy frenética Ya veis Hemos participado en 14 kills En el minuto 15 ¿Vale? Es una partida súper frenética Y creo sinceramente Que si hubiera sido La típica partida De competitivo Hubiera estado en línea Tranquilamente Y ahora mismo Llevaría pues 160 Más o menos Pero bueno La circunstancia es la circunstancia Preferimos ganar y tomar objetivos Cuando se pueda ¿Verdad? Así que eso es lo que hay Fijaos como se ha ido escalando El golpe bajo Está OP Ahora mismo Además que fue boosteado Hace tres parches Y yo ya pues Haciendo las calls de objetivos Fijaos que bien funciona esto También Eliminamos visión Controlamos con el guardián de control Da igual que seamos los carries Siempre llevamos guardianes de control Vale Ahí me han cogido a mí Aquí tengo que tener cuidado Me tengo que posicionar Vale Vamos a meter el slow a Leona Vale yo creo que voy a gastar la R Digamos que ha sido Un poco worth Bueno no no Vamos a decir que ha sido neutro Porque yo también he gastado una R Para matar a un support Que probablemente ya estaba muerto ¿Vale? De todas maneras El cooldown de la R Como veis no es tan grande ¿Vale? A ver el truco de magia No se va No quiere truco de magia ahora Vale El cooldown es muy corto Queda un minuto En un minuto tenemos otra vez la R Con lo cual No os preocupéis por gastarla Así un poco más aleatoriamente Porque realmente no pasa nada ¿Vale? Ya veis que Ya podemos empezar a movernos Y golpear bastante rápido Vale golpe Moverse Golpe Moverse Ya tenemos bastante velocidad de ataque Con la W Y con las botas Empieza a ser esto un poquito más dinámico Más divertido ¿Vale? Hay jugadores Perfil de invocador Perfiles Que os gustan un poquito más Los campeones Que son así más dinámicos ¿Vale? Pues este puede ser uno de ellos Vale Cometa salta bastante Con Miss Fortune también Vamos a comprar esa Yomu O espera Le borro Le borro Mira mira Truco de magia Truco de magia Chicos Aquí está Cali A ver Mira ahora la veis Ahora no la veis Ya está Es lo mejor Para Cuando alguien te supone un problema Tío Lo mejor que puedes hacer Es bustearlo cuanto antes Claro No siempre se puede ¿No? Así que nada Seguiremos haciendo trucos A ver cuántos más me quedan Durante la partida Vamos a por nuestro último ítem De nuestro God Tier Y después ya veremos Situacionalmente lo que buildeamos ¿Vale? 917 Hola Lux Me encanta este personaje Es que de verdad Que me gusta mucho Venga vamos allá Tenemos el heraldo Y tenemos toma de Tier 2 En medio y en top ¿Vale? Esto ya empieza a verse Un poquito más vistoso Yo sigo fomentando La toma de objetivos ¿Vale? Trabajo en control de visión Aunque seamos carry Ya sabéis Esto ya duele Esto ya duele chicos Fíjate Oh Que lo pierdo Casi casi lo pierdo Fijaos Voy a ir a hacer la toma De farm en top Porque no hay nadie cerca Pero yo sigo fomentando Que vengan aquí No sé Fijaos Lux y Malphite ¿Qué hacen ahí? Si ahí no hay nada No hay torres No hay farm No hay jungla enemiga No hay nada Solo hay kills Y eso ya sabéis Que debe ser una consecuencia ¿Vale? Oh he fallado ese ahí Vale mira Truco de magia chicos Ahora la veis ¿Qué haces? Ahora no la veis No sé por qué No sé qué he intentado O sea sí A ver Si lo hace bien Me puede borrar Pero luego igualmente Hubiera muerto por la torre ¿Vale? Y no sé Es otro truco de magia Ya llevan cuatro ¿No? O cinco No lo sé Bueno vamos a ver 12-33 la partida Es una paliza ¿Eh? Sigo haciendo split push Porque mi equipo No quiere agrupar En objetivos Lo cual me Me fastidia bastante Porque la partida Ya podríamos haberla acabado Pero bueno Así vamos un poco más De Miss Fortune ¿No chicos? Que no me vais a volver A ver jugar Miss Fortune Probablemente en vuestra vida Porque no me gusta Pero o sea No me gusta el estilo De campeón ¿Vale? No es mi estilo No es mi estilo favorito Pero vamos Que puedo jugar lo que queráis Ya sabéis Si queréis que juegue más Miss Fortune Y me lo pedís todos Pues juego Miss Fortune En los directos Y eso ¿Vale? Ya sabéis Lo que me jode Sinceramente Es no haber podido Trabajar el farmeo Como me hubiera gustado Para enseñaros La estrategia 2-1-7 Que os quiero enseñar ¿Vale? Y ese tipo de cosas Sinceramente O sea No os he podido enseñar Mucho de Carly Solo habéis visto Un poco de posicionamiento Habéis visto El tema del curar Y tal Pero vamos No es nada En ese sentido Este video no ha sido Tan interesante ¿Vale? Tengo que reconocerlo En otras cosas sí Pero en ese no Vale Vamos a ver aquí Como le borramos a este Vale Prefiero gastar eso A gastar en la ulti Fijaos lo que os digo Me gustaría hacer también Una kill en masa A ver Vale Esa sí que ha sido La peor ulti Chicos Que habéis visto En vuestra vida Porque Estaba completamente Desposicionado ¿Vale? Estaba completamente O sea Desde ahí no puedo tirar la R Porque estoy Tengo detrás a 3 personas O sea Se me ha ido la olla Igualmente alguna vez La tenemos que cagar ¿Vale? Mi equipo saca el beneficio De todas maneras Está bien No van a acabar la partida Pero bueno Está bien A ver como salen de ahí Bueno Esta se va Tranquilamente Es que realmente Si Malphite hace el engage Yo me puedo hacer Literalmente Triples todo el rato Ahora mismo ¿Vale? Yo ahora mismo Tengo todo el potencial Pero necesito Engage Super rápido ¿Vale? Engage Super rápido Realmente una front lane Y más si es tu support Y ya he visto Como te has fedeado Sabe como vas 11-2-7 O 11-1-7 Iba en ese momento Pues lo único que tiene que hacer Es iniciarlo lo antes posible Y tiene que confiar En que el daño Aunque no lo tenga él Va a llegar por parte de su carry ¿Ok? Sigo haciendo las calls De objetivos Es una lástima Que no... Eso Pero bueno Mi equipo no... No me ve como líder Yo creo Esta vez ¿Vale? Ahí Fijaos que bien farmea esto ¿Eh? También Bueno farmea bien Si yo no fallo Como esos 3 minions Que he fallado ¿Vale? Sale esto En 22 Cada vez hago las calls Más agresivas Porque me parece un despropósito ¿Eh? Que estén ahí agrupados Malphiteilux En la línea del medio Ahora mismo No sé Es como ag ¿Pero a qué esperáis? Además fijaos Está aquí mi pink Antiguo Controlando la visión Aquí Vale Digo ¿Dónde está? Vale Venga Vamos a ello Riven por ejemplo Se va allí A hacer la oleada Pero no empuja la línea Con lo cual La línea va a volver a estar Ahí en 2 segundos Es decir Deja la empujada Y ya puedes rotar Que tengan que ir ellos A depusearla Y es cuando ganamos La superioridad Si no No interesa splitear Esto más o menos se entiende Tengo que hacer una guía De control de oleadas De verdad os lo digo Chicos Porque creo que sería Muy útil para todos Al final Fijaos Me tengo que hacer el dragón Yo solo Porque mi equipo pasa de mi Pero yo sé que es lo correcto ¿Vale? La toma de objetivos Así que Ahí estoy Bueno Seguimos fallando Minions Venga Vamos a ver a Kali Truco de magia Ahora la veis Ahora no la veis ¿Cuántos van? 5 o 6 No sé cuántos van ya No, pero realmente No sabe entrar Eso que os digo A Kali tiene que estar En una posición Súper buena O sea Súper Súper controlada Y entrar Ejecutar su combo Y largarse ¿Vale? O entrar Ejecutar su combo Aguantar Con el humo Ejecutar su combo Otra vez Y largarse Pero no puede entrar Ahí en plan De hola buenos días Me meto entre 3 Porque claro Y más si vas Contra una Miss Fortune Que le da un botón Ahora mismo Y te borra Y vais a ver Ahora empieza lo bueno ¿Vale? Con la cuchilla negra Hasta ahora no habéis visto nada Creedme ¿Vale? Aquí es donde realmente Empieza lo bueno ¿Vale? Y a partir de aquí Buildaremos situacional ¿Vale? Siempre que nos dejen Hacer esta combinación De ítems Yo recomiendo hacerla Ya os digo Lo que pasa es que Muchas veces No podemos ¿Vale? Pues porque necesitamos Trabajar algo A nivel defensivo O porque Nos falta algo Diferente ¿Vale? No sé Entonces es Es lo de siempre Hacer la pregunta De cuando hagáis los bugs De necesito algo Que me esté impidiendo Mi desarrollo normal En la partida A doble kill Esto está más vendido El pescado Que nada Vale Voy a empujar aquí Como si no hubiera mañana Venga Vámonos Fijaos como tira Esto a torres Con la W Importante Moverse entre básicos ¿Vale? Para no ser predecible Es muy importante Que aprendáis a hacer eso ¿Vale? Podéis hacerlo en modo de práctica Si queréis ¿Vale? En básico Como veis Básico Como veis Hacia donde sea ¿Vale? Vale Pues otros dos objetivos Chicos Que hemos trabajado Vale Vamos a ver Y otro objetivo más En solitario Vale Aquí yo no tengo Me tengo que ir corriendo Gracias a Dios Miss Fortune Es súper rápida Además tengo yo Humu Con lo cual No tengo problema Pero no sé Malphite Es que estaba muerto O algo así No me he enterado Yo sigo trabajando Objetivos ¿Vale chicos? Que al final Pues si nadie hace la toma La hago yo solo Si puedo Claro Vamos a ver Porque tengo R Y demasiado daño Ahora mismo Con la cuchilla negra De más ¿Vale? Vale Vamos a ver ¡Oh! La meto directamente ¿Vale? Lástima que no me he pillado A agrupados a la gente ¿Vale? Porque les borro a todos Ahora mismo Incluido a Leona ¿Vale? Vale 13, 2, 8 Seguimos Trabajando aquí Con la Q Intentado hacer Ahí va Ese flash Ahí ha sido Os juro que ha sido Un misclick el flash ¿Eh? No sé si lo habéis visto Pero ha sido patético Intentéis hacer siempre Básico-Q básico ¿Vale? Esa combinación Es importantísima Con mis fortión Básico-Q básico Vale Hasta luego Fíjate No me da ni asistencia Ya Kali Le han metido Tanto daño 13, 2, 9 Seguimos tirando esto Muy rápido Trabajamos Toma de objetivos Bueno Ya habéis visto Un poco Un manute Jugando un tirador Aunque ya veis Que llevo 210 minions En el 26 Es bastante caca Para lo que debería llevar Me hubiera gustado Dar mejor ejemplo Sinceramente Pero bueno La partida también Ha requerido Muchas rotaciones Mucha toma de objetivos Y no he podido estar Haciendo lo que me gustaría El 100% de la partida ¿Ok? Hay que adaptarse A las situaciones Lo que siempre digo Igualmente creo que hemos Carreado bastante ¿Vale? Y nada Bueno Decidme que tal Os gusta a vosotros Mis fortión Si os gusta mucho Poco Venga A ver Akali Si quiere otro truco De magia Si no le ha quedado Claro todavía Mira, mira Ahora la veis Bueno Es que me Me he quedado Primero en el inhibidor A ver ¿Dónde estás? Vale Ya está Me ha dado 50 de oro Akali Tío Me ha dado 50 de oro De lo que la he matado Ya tantas veces Bueno Vamos a acabar esto ya ¿No? 14-2-9 Otra mala R Por mi parte Podría haber esperado Un poco más 14-2-10 Seguimos 14-2-11 Y esto ya For fun ¿Vale? Realmente podríamos Cerrar ya la partida aquí A ver Me voy a llevar una kill más Voy a intentar Aguantar Aguantar Vamos a ver Ahí está Perfecto 15-2-11 GG chicos Espero que os haya gustado mucho Un saludo Y hasta el próximo vídeo Subtitulado por Jnkoil